¿Ah? No, te lo despidía porque toca preparar el almuerzo, entonces ya la voy y me... Ah, ya. Ah, tiene, tiene... A ver, a ver, ahí hay. Abre, a ver. No tienes que bajarle. Tienes seguro. Dale, eso, dale. No, tiene sapo. Tiene más sapo que el cartel de los sapos. Pero mire, si usted hubiera comprado esta casa en 300 mil, usted la vendería en 56 mil. Eso pagaron por esta casa, hace cinco años, 300 mil dólares. Usted la vendería en 50 mil. ¿Y esto son gente que la perdieron? No, esto es un banco, esto es un banco que se la quitó. Claro, al que pagó 300 mil se la quitó. No. Esto es para meterle platica. A todas estas casas hay que meterle platica. Se me mete como 100 mil. No, hombre, esto es exagerado. 100 mil. Pero compramos la de 129 mil dólares. Con 10 mil pesos arregla esta casa. Con 10 mil y un millón de pesos de amor. ¿Qué? No, 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 no. Gracias.